Cuando uno no tiene trabajo y cuando uno gana 394 dólares, que le manden una subida al transporte del 30% en Guayaquil y del 40% en otras partes, es sumamente grave y hace ver la realidad de otra forma. Mire, precio libre del combustible es precio sin subsidio del Estado, al empresario, al pueblo. Es decir, precio que será marcado por la importación de combustible al precio internacional sin impuestos, sin aranceles, sin IVA. ¿Eso es lo que se ha probado? Están muy equivocados los señores que creen eso. Tanto en el decreto de aumento de combustibles, del precio de los combustibles del 1 de octubre, como en la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito del 5 de octubre, se copia textualmente y se mantiene un malhadado reglamento normativo de Petroecuador que dice textualmente que los precios de los combustibles, diésel, gasolina, se van a fijar de acuerdo al costo de producción de Petroecuador, ineficiente por los cuatro costados, y se atreven a decir que a eso le van a añadir tributos y que le van a añadir un margen de comercialización de utilidad que va desde el cero al 100%. Eso es lo que dice, eso es lo que se está probando. Entonces, eso, si no se deroga, es la semilla de la cual tendrán que responsabilizarse los que hoy día aplauden sin leer las cosas o sin analizarlas bien, de que aquí pase lo que sucede en Europa. Un litro, no un galón de gasolina, dos dólares, el paquete de impuestos para que acabado el subsidio del Estado al pueblo, el pueblo subsidie al Estado. Eso tiene que derogarse, esa es la mayor compensación si se quiere hablar de libertad.